Hola a todos, KMJP acaba de subir otro vídeo con el nuevo moda del todo. Oficial, hola a todos, KMJP acaba de subir otro vídeo, estoy con Harumi Drakken y vamos a hacer otra vez un ¿Cuánto sabéis de anime? Y esta vez para tocar Haikyuu, porque por fin se lo ha visto, no todo, pero se lo ha visto. Me falta la cuarta temporada, pero la tengo que ver. Los últimos episodios. La cuarta temporada. Los últimos episodios. Y lo que tiene que ver por delante. Bueno, sí, que se remone la película. Porque esta siguiente. Esta sí. Porque el señor de la cuarta temporada, que lo cambiaron en el estudio, si te acuerdas. No, yo no lo fui a decir, era eso. Le pedían por pensar de primero esto. No, pues ni bea. Se da poco importancia, bueno en parlances de comidas. Pero es mi niño el primero. Es mi novio. Lo que decíamos. Le voy a hacer las preguntas y me hacen 20 preguntas de Haikyuu. Vamos a llevar 1 o 2 Spoilers, pero ya está. ¡Estos son los mínimos! Me da igual los Spoilers, depende para qué cosa. No sé. Bueno, empezamos. Número 1. ¿Cómo sigue? Muy bien. Perdón. ¿Cómo se llama la hermana de Shoujo Kinata? La hermana de Shoujo Kinata. Ay, yo me la he acabado con la puta. ¿Primera pista? Sí. Vale, protagonista Dragon de Fairy Tail. Ah, Nacho. Vale. Hostia puta, no me acordaba. Y me parece buenísima la niña. Sí. Número dos. Que dos cosas le usan a Yachi sin contarle boli. Manaje en rubia. Se nota, no me acordaba. Se nota en el boli que dos cosas le gustan. No me acuerdo el tema. ¿Te digo la base? Hace casi un mes. Mócate primero, hazme favor. Ahora me enseñé la pregunta. ¿Te digo la base? Sí, por favor, es que no me acuerdo. Ah. Bueno, sí, lo de diseñar, sí, me acuerdo. A ver. Cantar. Estudiar. No voy a caer hacia aquello. B. Analizar. Y dirigir. O C. Fotografía y moda. ¿Cómo que? Moda como su madre. Es más, hacerla o... El dibujo, la portada. ¿Por eso es moda? ¿Por eso es moda? Está en la casa de su madre. Es moda legalmente. La madre que parió, tío, a los que ya te dicen. Pues es la C. La fotografía con la moda. Pues eso. O sea, la foto... Ahora me acordaba de la foto. El gran poster. ¿Sabes lo que era su no? Nada me acuerdo si es Kiyoko. Número 3. ¿En qué club está Kiyoko? Manager de tercer año. Cada uno, gafas. ¿Cómo que hagas de gafas? Kiyoko, la chica. ¡Auch! Dios, aquí, mira, aquí está. Perdón, perdón. ¿En qué club estaba antes? Debe decirme, yo te sé que me quedo claro. ¿En qué qué? El club estaba antes de ponerse a volei. El de correr. Ah, el de crimo, sí. Eso. Yo me quedé muy muerto pensando, tío. Número 4. ¿Qué número se le debe utilizar a Ukai, el entrenador, en el flashback? No, 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 no. Dos. ¡Ach! Yo no me he fijado, no me he fijado el número. Yo no he hecho un poco de trapo porque el 4 es libero, pero también pasa el tercero, pero da igual. Da igual. Número 5. ¿Quién es el único que apoda a Nishinoya, Nisha? O Nishiya. A ver, es que estoy entre dos. No sé si se llevan bien. Que sería el Cargo. Sanaka. O el Lash. Que no me acuerdo cómo es el. Vale, pero decís la cosa. Eso. Ni uno ni otro. Asai. ¿Cómo que no? Ni uno ni otro. Quién es el único personaje que apoda a Nishinoya, Nishiya. No me acuerdo ni haberle escuchado. Eso no me se muere. A ver. Sin contar esos dos, te voy a decir tres, ¿vale? Sí. Vale. Yamaguchi. Vale. El pecoso Ah vale, si pero verde Ya me guste Yachi o Hinata Ah, estoy entre dos Estoy entre Yachi y Hinata ¿Y mi tía? ¿Cómo lo decía? Mishiya Eso me lo imagino más Hinata que tenía la confianza que la prueba de Yachi que todavía está ahí aprendiendo Muy bien Quiero tener un problema Muy bien Número 6 ¿Qué instrumento sabe tocar Saeko? ¿Quién? Así por la forma parece un tambor ¿Vale? Yo que sé El tambor ¿Y en qué país están? ¿El tambor japonés? Yo que sé como Koryo Shinya Manai Ya, pero yo también Bueno Número 7 ¿Quién es el que apoya para que nunca se rindan al Calas 1? ¿Eh? ¿Qué jugador siempre apoya para que nunca se rindan al Calas 1? Jugador de otro equipo No, no Ah, es como de una pista Un mes de Argentina Estuvo Dale, que dale, que dale para que gane el partido, ¿no? Porque es el que apoya al equipo desde dentro Desde dentro ¿El que apoya? No Se ha agotado, ha matado, tío Una vez va a querer Pues sí, tío Hace un B Subawara ¿Quién? El número 2 Ah, vale Misinoya, que ha sido más rápido O Tanaka Ya, ya, ya A ver ¿Quién de los 3 es el que apoya siempre al equipo? Desde dentro Yo creo que Sería el segundo capitán, por así decirlo Sería ese, ¿no? No, el segundo capitán es el as Bueno, pues el tercer capitán Bueno, no sé Pues entonces el final Es que el misinoya Es que Tanaka, yo veo más que es como... ¿El comodín? Mira, ¿es el comodín? Sí, soy el comodín del equipo ¿Y tú sí? No, yo estaba mirando los 50 Bueno Número... 8 Eh... Tsumishima El de gafas, el rubio Y el Asissi Vale Principalmente ¿En qué curso iba a estar? El primero no era O sea, el segundo o el tercero A ver... No sé, el segundo Sí Sí, sí, sí Número 9 ¿Por qué Kenma se tiñó el pelo? Tío, ¿tú crees que yo veo saber un personaje No me acuerdo, tío? No me acuerdo, tío Nada, te voy diciendo Encima lo tengo ahí Sí ¿Te digo la verdad? Por favor Para no destacar Para no destacar Para saber que él es el As del equipo O para diferenciarse del culo La primera Para no destacar Y conseguir un efecto contrario La puta gente parió El mío este Es que... La segunda no Lo he estupido Y la tercera me lo todavía ¡Hostia puta, tío! Vale, siguiente ¿Cuál de estos tres Personajes No sabemos La pelota Con el pie? Nishinoya, sí Hinata Nishinoya O Yamaguchi Yamaguchi Muy bien Es que el otro no me acuerdo Amigo Muy bien Número 11 ¿Cómo se llama la capitana Del club femenino? ¿Yui? ¿Yuiki? ¿O Yuri? Yo creo que Yuri no es Creo ¿O Yuiki? ¿O Yui? ¿La ves? No es... ¡Yui! ¡Qué susto! Número 12 ¿De qué nación... Mira Ya ¿De qué naciónidad Es Lev? Si, ya, ya Es... Si, es ese Ah, sí Lev Tiene la ciudad rusa Y la ciudad japonés Y no sabe la rusa Y no sabe la rusa Pero tiene la ciudad rusa Solo que no sabe la rusa Número 13 Iba a decir la última Cuando estaba aquí antes ¿Qué número... Usa perro loco? ¿Qué número usa perro loco? La puedo... Cuando... O sea, opciones, ¿verdad? Si, cuando la puedo Dieciséis, 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 dieciséis... 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 Estoy entre dieciséis y dieciséis... 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 Ay, perdón... Catorce... Nieva... La número 14 ¿Quién es el único personaje De todos los equipos Que siempre golpea Por accidente a sus compañeros Cuando bloquea? Cuando bloquea... ¿No es giganta? No No Bueno, al principio sí Alguien ¿Tienes dos opciones? No, claro... Vale, Kageyama El nueve... El fúmela Ah... Vale ¿Pero loco? ¿Pero loco? ¿O es sin cejas? ¿Pero loco? ¿O es sin cejas? ¿Pero loco? ¿Pero loco? ¿Pero loco? ¿Y otro tiene que estar parado? ¿Pero loco? ¿Pero loco? A ver, primero ahí Sí ¿Tobio? ¿Tobio? ¿Keytaro? ¿O... ¿Pero loco? O sea... ¿El rey? ¿El perro loco? ¿O sin cejas? Creo que... Creo que es sin cejas Sí No, 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 no Acuérdate, con el capital antiguo y con el que está ahora... Sí, sí, disculpa Una mirada Vale Sí, un... un yo Yo... Yo con la gente que no... Ya Acuérdate que así él ni habla, pero... ¿Es que más habla? ¿En la segunda temporada fue? ¿No? ¿La tercera? En la primera sonora del momento En la segunda En la segunda habla Y en la tercera no Porque está... Que la tercera no me acuerdo No, solamente habla... Solamente está el partido de... Cuervos contra... A ver... El número 15 ¿Cuál es la única temporada? No... Eso solamente está en Japón Pero igualmente ¿Cuál es la temporada Que después de un episodio Pusieron ahí un homenaje a un actor de doblaje fallecido? ¿En qué temporada? ¿En la acción japonesa? Cuando terminaron los escribitos Pusieron ahí en honor a un actor de doblaje fallecido Bueno... ¿Una temporada 1, 2, 3 o 4? ¡Qué puñeta! ¡2! ¡3! ¿Para qué pasa esto? En el capítulo 1, vale En el capítulo 2 Puebla la última vez Que... En el casilla de Ukai El entrenador El actor de doblaje fallecido de cáncer Y cuando está en el episodio 3 Que ya está ahí El otro doblador de voz Cuando está en el episodio 3 Ahí pone En memoria del que hizo la voz Bueno... Número 16 En el capítulo 1 ¿A qué personaje vio que iba a ir a la selección sub-19 de Japón en la revista? Este... No me acuerdo como siempre lo decía Ushiyama Pues eso Si ¿Cuál de estos deportes? Que está bien, ¿cuál de estos deportes? Lo hizo Hinata antes de probar el volei ¿Ciclismo, fútbol o natación? ¿Ciclismo, fútbol o natación? ¿Ciclismo, fútbol o natación? He dicho los deportes, pero es que si no me quedo aquí ¿Ciclismo, fútbol o natación? Sí, me hubiera puesto también ¿Ciclismo? Tiene una fila, tiene una fileta Fútbol... Nunca lo he hecho fútbol Y natación Porque me tengo una especie de idea Yo también le he puesto aquí Basket y Baseball Pero es que... Eso sí que ya se ha hecho Es que ahora me acaba el de matar por lo de fútbol y natación ¿Y si te va con el béisbol y el básquet? ¿Qué? Ya me ha rematado ¿Eso te quiere dar el ciclismo? Me voy a decir fútbol Pero no tengo ni puta idea Bueno, nunca he hecho natación Bueno, me ha querido tu Porque el fútbol lo tuvo que hacer con el compañero Porque decía Si me he ayudado a entrenar a fútbol y a jugar Porque el béisbol lo quiso probar, pero no me fue bien No me acuerdo El ciclismo, sí, porque quien la dice Que sí Hasta ahí he llegado, eh Muy bien Número 18 Hinata y Kageyama A casa A casa A casa A casa ¿De qué personaje fueron para estudiar para los exámenes? A Yachi Sí Ya por un momento La niña de los ojos Número 19 ¿En cuántos partidos el cada uno usa la camiseta visitante? ¿Cuál es la camiseta visitante? ¿Niño de qué va? De naranja, ¿no? Los ellos van ahora de naranja y niño de más de negro Tengo que ver Tengo que ver Tengo que ver ¡Ay! La constante es por la edad Sí, pero mira ¿Cuántos partidos ves ahí? Yo es que sé Es uno, ¿no? Sí, sí Solamente seis partidos Que se cambiaron la camiseta Pues ya estaba uno Yo no había llegado a verlo Y número 20 y última Y luego te digo una cosa Que decime te regalé yo Tócate los huevos No, 20 y última Y luego te digo una cosa, ¿vale? ¿Quién animó a Kenma a jugar a voley? La oreja que... ¿Quién animó a Kenma a jugar a voley? ¿Eh? ¿Quién animó a Kenma a jugar a voley? Su novio ¿Qué es? El culo Sí Lo que decía Los únicos es por el que se llama Avella Es... ¿La cosa temporada? Cuando Kenma se... Se tiñó El porqué Porque tú no lo sabías Eso lo decía la cuarta temporada Y lo de la cosita visitante Que está ahí A donde el poste no se ve mucho Digamos ¡Haga miedo a mi móvil! ¡Dene! Dios tía No me importa que ya teñe el brazo y me... Te juro Bueno Ay que risa Bueno, esperando tiempo puedo decir una cosa Se me ha manchado el pelo de tu perra He empezado el tiempo... Ay Dios mío, esto está planeado eh ¿Verdad? Puedo decir una cosa Pues me voy a grabar con Anuidraken ¿Cuándo hacía que yo grababa contigo? ¿Uno o dos meses? Sí tía Coño mira el último que... El último que... Que hicimos con tu... Sí, pero... da igual Bueno, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Like Y recordad Suscribiros Solo cuesta un poco más Y like No No No